Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo visome criminal Como la falta de aire en los servicios que no dejan respirar Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo delería cada noche por la grasa Voy a sacar un té y preírlo en son baroque Si nunca me hago che, ni falsifique carme Guardo corpos en un frasco, eso para un rato Cuando encontré bailando pregunto un miso que leo a ser veneno Lo visneno, falame dos teus atrancos pa' llegar a fin de ano ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis perder? ¿Qué calado estás cuando me abaixo por ti? Yo cojo ascensor por ti E baixe E baixe E baixe E baixe E baixe Que me piden EuroCamp Como Manuel Blanco, Roma Santa, stout type Devora a tu amiga a ser mais E baixe E baixe E baixe Voy a sacar un mister y preírlo en son baroque Si nunca me hago che, ni falsifique carme E baixe 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 Que me piden EuroCamp Cmen E baixe A셨� A Texas Debora a tu amiga, sé más ¿Cómo va mi jala en un caníbal? Reintegrado, nadie es barra ¿Cómo va mi jala en un caníbal? La vida lecantropea Café Express En todo Outerbef Adaptación, asimulación Contigo todo vaya peor ¿Quieres morrer? ¿Quieres vivir? ¿Quieres matar? ¿Quieres vivir?